Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en el top spin 4 para comenzar una nueva carrera, con quien? Con Carolina Mina, quien es esta chica? Cuales son sus objetivos y sus habilidades? Bueno, pues Carolina Mina, estás a punto de comenzar la carrera profesional de tu jugador, ten en cuenta que el modo carrera solo puede jugarse una vez por jugador creado, selecciona a continuación si quiere continuar o cancelar, continuemos. Jugadora con revés a una mano, zurda y bueno, con cositas curiosas, por ejemplo, tiene la misma edad, el mismo mes y el mismo día de cumpleaños que Serena Williams, vamos a ponerlo por supuesto en experto, autoguardar carrera, sí, no lo sé, partido normal, top spin o tenis real. El tenis real va a ser una locura, normal creo que sería lo suyo, las diferentes competiciones de tu carrera tienen su propio formato específico, esto es lo que a mi más me mola y luego está el top spin que serían todos partidos a 3 sets y 3 juegos. Así que vamos a jugarlo en normal y te damos la bienvenida Carolina Mina, que por cierto, como dato curioso, dato muy curiosito, tenemos la K, la A y la R. Requería hacer ahí una especie de nombre o de combinatoria donde se pudiera ver un poquito a Nadal, a Federer y a Djokovic. Y es que tenemos a Novak, la K, tenemos a Rafa, la A y tenemos a Roger, la R, que bueno, pues forman la K, la A y la R de Carolina. Así que bueno, Carolina Mina, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, tengo ganas. Tutorial de top spin, vamos a omitirlo, creo que ya sabemos, de hecho ya sabéis que tengo una gran carrera en el canal completada con Carlitos Alcaraz, donde completé todos los objetivos, completamente todos. En esta ocasión nuestra Carolina Mina tiene un objetivo principal y es alcanzar el ranking top 1, por supuesto, por delante de Serena Williams, que madre mía cómo va esta, arrasando con 11.760 puntos, que tiene que ser prácticamente récord de máximos puntos conseguidos. De hecho, bueno, estamos a enero, así que no podremos ver lo que ha conseguido y los torneos que ha ganado anteriormente, pero sería bastante, bastante interesante. Top 80, porque ya sabéis que en este juego son 80 jugadores, tenemos 0 puntos y aquí está Aicha Douiva, madre mía, colega. Vale, vaya nombre que me lleva a la de Marruecos. Vale, vamos a ver un poco los atributos, nivel 3, vamos a intentar subirnos un poquito el nivel, ya que yo creo que merece la pena, ¿no? Yo creo que merece la pena, porque es que todos estos son nivel 3 y yo soy, yo soy una mierder. De hecho, nivel 4, no sé si ponerme ya directamente a nivel 5 o qué. Más que nada porque hemos jugado, hemos hecho un partido anteriormente, que no sé si lo habré subido o qué, pero he jugado con Serena y eso me ha dado bastante aprendizaje. Nivel 3, nivel 4, vale, yo creo que el mínimo de nivel sería el nivel 3, así que vamos a irnos a mi jugadora, sí señor, mi jugador, y vamos a potenciarla un poquito. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Pues, evolución del jugador, estadísticas, evolución, ¿no? Entiendo. Sí, vamos a omitir esto, ok. Vamos a jugar y vamos a ir a saque y volea, full saque y volea. Ahora, estaría bien a lo mejor meter algo de juego de fondo ofensivo y tal, pero más que nada porque parece que, hombre, un poquito defensivo estaría bien, ¿no? No tenemos reflejo, de momento saque y volea a tope, vamos a ello. Saque y volea, seguimos con saque y volea, aceptamos. Omitimos, tenemos a, a ver cómo te llamas, un golpe ganador en la red nos da experiencia, eso nos da igual, más experiencia también nos da igual, tenemos un saque y volea un poquito mayor en atributo, y luego otro poquito más de atributo. Así que, ¿vamos a quedarnos con este entrenador? No, vamos a intentar sacar otro entrenador más, vamos con saque y volea, vamos con saque y volea, y vamos con lo típico, ¿no? El drive. Y aquí tenemos al nuevo, vamos a abrir la lista de entrenadores, donde tenemos al Milos, no Raonic, sino Jerebek, mantén el punto activo desde la línea de fondo, golpe ganador es potente en la red, eso sí me gusta, a ver, bonificación de atributo, tendríamos un poquito mejor de drive, revés, volea y potencia. Los puntos tal y más drive, más revés, más volea y más potencia, eso sí, el saque de momento, pues va a ser que no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues juega 40 bolas con buena sincronización, o mejor, juega 30 bolas en la red y realiza 3 remates. De momento, no me convence mucho. Vamos a seguir subiendo el saque y volea. Llegamos al nivel 5, yo creo que voy a llegar al nivel 6, donde tenemos a esta canadiense, Shannon Campbell, y creo que nos vamos a quedar aquí, justo nos vamos a quedar aquí. Reflejos tal, volea, velocidad. Nos da experiencia, eso no me gusta a mí mucho, pero bueno, más reflejos, más volea, más velocidad. No sé yo si me convence, consigue 9 golpes ganadores en menos de 6 tiros, juega 6 puntos subiendo a la red, 20, 20 puntos, realiza 15 golpes ganadores en la red y realiza 45 golpes de control. Yo creo que el Milos este va a ser más interesante, ¿no? Sí, juega 30 bolas en la red, realiza 3 remates. Uf, 3 remates a lo mejor es más complicadete. Consigue 10 golpes ganadores desde el fondo. Vale, vamos a contratarlo. Vamos a contratar al colega este, uy, ¿qué he hecho? Vamos a contratar al Milos y, de momento, aquí que nos quedamos con un nivel 6. Con un nivel 6, yo creo que el nivel 6 estará bien, ¿vale? Yo creo que tampoco es excesivo y, de hecho, podemos ver que mi jugadora, de momento, es bastante lamentable. Tutorial de T-Spin 4, aquí puedes seleccionar. Vale, sí, omitimos todo esto. No tenemos evento especial por el momento. No vamos a hacer el duelo de entrenamiento, creo yo, porque me da exactamente igual. Así que vamos a irnos a Hong Kong o a Houston, tenemos un problema. ¿Tierra Batida o Sintética? Pues vamos a irnos a Tierra Batida, ¿por qué no? De hecho, tendríamos que ver el tema de las series, ¿no? A ver un momento, los objetivos participan en dos torneos menores, ganan un torneo menor, consigue más de 5.000 fans. Vale, pues vamos a establecer un poquito lo que vendría siendo nuestro calendario, ¿no? Tenemos Tierra Batida Sintética. Aquí, ¿qué tenemos? Sintética. O sea, que yo creo que vamos a tirar por Sintética a priori, ¿no? Tenemos aquí Hierba, que jugaremos también. Luego tenemos aquí Pista Dura, Pista Dura y tal. Europa, Hierba. Vale, pero aquí a lo mejor sí que podemos llegar ya en ese tramo quizás, ¿no? Bueno, puede ser Hierba Europa, tal, Hierba. A lo mejor sería interesante pillar el de Hierba, pero sí, a priori creo que el de Sintética es casi... Aquí tendríamos Hierba y Sintética. Sí, el de Sintética sería lo suyo. Mira qué bonito el logo de Top Spin Finals, que de momento estamos muy lejos de ahí. Así que vamos a comenzar con Sintética, del tirón en Hong Kong. ¿Quieres saltarte la preparación? No la saltamos. Patrocinado por Abe Berry. Y vamos allá. Vamos con nuestra nueva tenista. Vamos a ver. Es un torneo menor. Jugamos contra una argentina, Julieta Vicente. Me ha hecho gracia. Vamos a ver el cuadro de momento. Somos nivel 6. Simplemente son dos partidos. Y bueno, somos nivel 6. Vamos a ello, ¿no? Vamos a jugar siguientes rondas. No hay mucho más. Ranking 80. Y vámonos que nos vamos. Vaya diferencia de color, ¿no? Bonificación de punto de experiencia por volea. Ok. Y tenemos saque 47. Volea 48. Aún así creo que va a ser bastante... Bastante, bastante lamentable. Creo que va a ser bastante lamentable, pero bueno. La voleita. Ahí tenemos a Julieta. Bastante peladita. Y aquí vemos la sintética increíble, tío. Vámonos. Vamos a subir. Bueno, no vamos mal. Somos saque. Uf. Queremos hacer saque y volea. De momento parece que no estamos muy preparadas para ello. Hacemos un saque un poquito más potente. 163. Uf. Nada, nada. Se nos queda la bola en medio. Es muy complicado. Muy, muy complicado. Vamos a tener que jugar un poquito de fondo. Vamos a subir ahora, ahora sí. Pero nos cuesta... Fuera, 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 fuera. Menos mal que no la voy a... Madre mía, cómo se ve el juego, ¿eh? Joder. Cómo se ve. Y además tengo una especie de shader puesto. Que hace que se vea todavía mejor. Subimos. Va a llegar. Apretamos ahí. Va a llegar también. Y el primer remate. Con salto incluido. Vámonos. Vaya saltaco, ¿eh? A lo Gael Monfields. A lo Gael Monfields. Qué guay. Vamos a ver si podemos apretar algunas derechas. Bien. Una dejadita. Y la pasamos bien. Además iba a subir. Creía que no se iba a quedar en la red. Así que guay. Vamos a pillar otra vez confianza para subir. Y vaya boleón. Vaya boleón, gente. Bien. Ese revés. Bien también. Abrimos un poquito. Ah, tío. Intentaba hacer un cruzado de locos. Y llegamos. Seguimos abriendo. Y... Vale. No ha hecho falta subir. Perfecto. Muy bueno. Y ahí estamos. Moviendo nuestro Cucu también. Porque somos una tenista un poquito nerviosa. Bien. Ahí el cambio al paralelo. Vamos a jugar cruzado. Y ese revés. Qué bonito. Sí, señor. Vamos a ver la repé. Muy bueno. Nada, este juego es la leche, tío. Este juego es la leche. Buen ángulo. Muy buen ángulo. Vamos a ello. A sacar un poquito cortado. Y aquí apretamos. Debería haber subido. Debería haber subido. Paciencia. Mantenemos juego. Y vaya línea. Y vaya línea. Vamos a buscar un poquito el EIS. Apretamos ahí un poquito la bola. Que estamos un poquito lejos de esta. Bien. El grito de la chica no me gusta mucho. O no me convence del todo. Como que no le pega. Y ojo, cuidado. 6-5. Hemos perdido el saque completamente. Vamos a ver si podemos... Volver. Sube. 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 Buena la volea, pero insuficiente. O sea, bien llegado me refiero. Me refiero que bien llegado. Bueno, esto se pone interesante. Corta E. Jugamos con efecto. Busca va el paralelo ganador. Seguimos aguantando. Seguimos aguantando. Cuidado con el paralelo. Seguimos aguantando. Y ocasionamos el fallo. Se empada un poco, pero no rompe raqueta. Lo parecía en un primer vistazo. Y nosotros sin miedo, ¿eh? Vamos a ello. Bueno, sin miedo a los cojones, ¿eh? Buenísima. Apretamos ahí y no llega. Va. Vamos. Uf. Me la juego. Buenísima. Buena zancada. Somos enorme. Y globo que se va. Bueno, 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 bueno. Se está poniendo muy nerviosa. Se está poniendo muy nerviosa. La contraria. Al menos por los gestos. Tiene pinta de romper la raqueta en un momento. Dale. Pero no le da tiempo porque ya se ha acabado el partido. Así que... Bien. Bien, tío. 10-6. Nos quedamos con este remate. Con gran salto. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Jugamos siguiente ronda ahora. Somos nivel 6 contra una de nivel 5. La anterior era de nivel 3. Y esta es Angela... ...Castor. No, Castor. Castor. Vale. Super tiebreak. Y lo que no sé es si es la final. Por cierto, voy a bajar un poquito el juego. El volumen, me refiero. ¿Puedo hacerlo aquí? No puedo hacerlo aquí. Opciones. Ayuda del juego. Rendirte. Me voy a rendir. Sí. Los cojones. Venga, vamos a ello. Nos invertimos. Buenísima esa derecha. Y subimos. Y buena volea. Sí, señor. Me acojonó un poquito porque era la volea potente. Pero mira. Mira que bien ha salido. Empezamos ahí con energía. Ojo que esta sube. Pues toma, pa' que subas. Toma pa' que subas. Qué buena. Vaya paralelo. Vuelve a subir, ¿eh? Intentamos el paralelo. Vamos a tirar de globo. Un globo bastante malo. Las cosas como son. Tenemos que ganar nuestro saque. Como sea, esta tenista se nos va a poner complicado. Y además en cualquier momento seguramente que suba. Corre. Claro, tío. Cuesta, cuesta, cuesta. Pero vamos ganando experiencia poco a poco. Bien. No mal fuera por poquito. Ay, qué lástima. Vale, ojo, cuidado. Aunque seguramente vuelva a subir. Bien. 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 Bien ese revés. Vamos. Va a ser, va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro, pero nos vamos a fijar bastante bien en esta tenista para seguir mejorando las habilidades. Buen globo. Vamos. Menos mal que se ha quedado en la red. Tú. Qué miedo. Qué miedo de que den la red y me den el cuerpo, algo. ¿Sabes? Que den la red y entre. Uf. Nos vamos para atrás. No estamos bien posicionadas. Ella no sube. Así que perfecto. Angulamos. Y ahí. Y ahí lo tenemos. Bien. Me ha sorprendido porque ha subido en un momento raro. Uf. Se ha equivocado completamente. Aguantamos bola. Pillamos un poquito de contrapié. Subimos ahora nosotros. Ahora el paralelo. No creo. Y ahí está. Terminamos en la red. Bien, bien. Nos aplauden. Nos aplaudió un poquito. Creo que nos aplaudió un poquito. Vamos a ver ahora. Que hace. Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y tal. Nosotros seguimos buscando ese paralelo. Y ojo. Y ojo. Está viendo puntos muy guapos. Para ser el principio. Para ser el principio. Está viendo puntos muy guapos. Solo faltaba que se tire la chiquilla. Que os calléis. Vale. Bola baja. Globaco. Y muy, muy bien estirada. Muy bien estirada la otra. La italiana. Se ha echado justo para atrás. Un gran salto. Fíjate. Muy, muy bueno. También vemos ahí el público diferente. Pero nosotros seguimos. Ahí está. Ahí está. Boleando. Intentando ser fiel a nuestro estilo. Lo que pasa que es complicado. Buena. Y rematamos también. Bien. Nos falta un remate de más. Mira el pelo como se mueve. Las carzonas. Las camisetas. Bueno, carzonas. Las falditas. Nada. Increíble. Tenemos cinco bolas de partido. Vamos a intentar. Uf. Cuidado. Bien ahí el globo. Ahora sí. Al cuerpo. Y. Mierda. Mierda. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. No he podido. Bien jugado. Sí, señor. Bien jugado. Ahí está el último punto. Bien jugado. Objetivos del entrenador. El primero hecho. Consigue seis golpes ganadores en menos de seis tiros. Tenemos cinco de seis. Realiza 15 golpes ganadores en la red. 10 de 15. Bastante bien. Y realiza 15 saques listados. Cosa que no estoy haciendo así que habrá que hacerlo. Ok. ¿Se ha pillado esto? Jugar siguiente ronda ahora. Vamos a por el último partido. Contra Amanda Gutiérrez. Como decía. Bueno, espérate. Resistencia 51. Nivel 4. Bueno, nivel 4. Está bien. Tengo que bajar el volumen del juego un poco. ¿De dónde es Amanda? Me suena mucho. No me sé la banderita. Pero que es de Latinoamérica. No sé si es de Bolivia. O de Ecuador. Puede ser de Ecuador, ¿no? La bandera. No lo sé. Bueno. Tenemos la final. Como decía. La última volea que realicé. Es que no conseguía dirigir bien la bola, tío. En la volea. ¿Vale? Llegamos como hemos podido. Ojo que no está ni tan mal. Y ahora vamos a buscar. Bien. Apretamos ahí también. Buah. La coloca increíble. Vale. Profunda. Subimos. Mierda. ¿Lo ves? Claro. No llegamos a dirigir la bola en ningún momento, tío. Dos voleas. Teníamos ya el punto ganado. Ah, qué lástima. Vale. Sac liftado. A tope con el sac liftado. Buenísima. Muy buena dirección. Ahora sí. Y ahora fácil. Bien. Suavito. Perfecto. Vale. Estamos jodidos. Ojo. Se ha equivocado. Hemos tenido los reflejos de un halcón. ¿Qué hace? Me ha faltado un pasito, ¿no? ¿O qué? Vale. Segundo servicio. Buah, chaval. La anguela. Mucho. Lo ajusta muchísimo a la línea. La ajusta muchísimo a la línea, tío. Y en el saque. Uf. Estoy un poco acojonada, la verdad. A ver si aquí podemos apretar un poquito. Vamos a intentar aguantar. Bien. Paralelo. Y cortaete. Aquí podría haber subido, yo creo. Aquí sí que voy a subir. Vamos. Vamos. Se ha vuelto a equivocar. Me voy a tirar el cuerpo. Vamos. Vamos. Bien. Buscamos contrapié. Y la dejada innecesaria. Dejada innecesaria y bastante mala. Venga, va. Vamos. Tenemos que tener bastante paciencia con esta jugadora. Pero estamos aprendiendo. Buen paralelo. Buscamos el contrapié. Muy buen ángulo. Muy buen ángulo. Cuatro iguales. Hay que terminar de romper. Nos defendemos. Seguimos defendiéndonos. Bola un poquito más alta. Venga, va, 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 va. Y apretamos. 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 Y perfecto. Bien. Qué lástima. El saque. Saque muy lento. De momento. Viene el revés. Viene el ángulo. Corre, 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 corre. Tampoco le da mucha potencia a la bola. Y eso es lo bueno. Porque sí que la dirige bien. Pero no llega a aplicar demasiada fuerza. Vale. Aquí sí que vamos a subir. Bien. Me encanta esa volea, tío. Esa volea de aproximación. Toma, chaval. Esa volea de aproximación es guapísima. Esta, justo. Se ha medio visto. Muy buena la volea. Y el remate. Que lo hacemos de revés. Vamos. Hubiésemos ya completado. Porque hemos hecho tres remates. Hubiésemos completado el objetivo de... De una entrenadora, ¿no? Que nos pedía. No recuerdo quién era. Vale, bien. Apretamos ahí. Ah, qué lástima. Me la juego. Bien. Y ya está. Nos falta, nos falta colocarla, tío. Nos falta colocarla. Venga, hay que ganar uno. Hay que ganar uno, como sea. Buena. Vale, vamos. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Y si ganamos otro, mejor, ¿eh? Una, como podamos. Vale. Y ahora se viene... La subidita. Vale, vale, vale. No ha llegado, no ha llegado. Como veis la volea... Nos cuesta muchísimo todavía. Vaya. Flojita. Y flojita también. Levantamos los brazos... Y vamos a por la última. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Vaya variedad de jugadores, ¿no? Que hemos tenido. La variedad de las jugadoras ha sido bastante buena, ¿no? La primera jugadora ha sido tranquilita, de fondo, sin más. La segunda ha sido de sake red. Bastante guapo. Y la tercera ha sido también de fondo, pero ajustaba mejor a las líneas. De hecho, en los primeros puntos digo, vale, esto lo voy a perder. Esto lo pierdo. Pero hemos conseguido ganarlo. Hemos obtenido otro poquito de experiencia. Y hemos ganado, ojo, nuestro primer torneo, que personalmente lo veía bastante chungo. Volver al menú del torneo. Y veremos a ver qué hacemos ahora. De momento, hemos completado varias cositas del entrenador. Vamos a ver a mi jugadora. Vamos a ello. Y la vamos a empezar a potenciar ya un poquito más. A ver, de momento somos nivel 6. Yo creo que por torneo ganado le podríamos poner dos puntitos o algo así como mucho. O uno quizás. Uno, ¿no? Uno. Sí, vamos a ponerle un puntito solo. Vamos con evolución. Seguimos con saque y volea. Y mira, qué bien que aquí ya aumentamos también todos los demás parámetros. No solo el saque y volea, que la verdad que me asustaba un poquito. Tenemos un nuevo entrenador. Vamos a verlo. Por cierto, vamos a ver al que tenemos ahora mismo. Que hemos completado casi todo. Nos faltan los saques listados, que lo haremos en el próximo partido. ¿Habilidades para tu entrenador? Vale, bueno, tenemos lo de la bonificación de experiencia. Unificación de experiencia en volea. Que la verdad que nos da igual. Lo que sí que necesitamos es el saque. Ese saque más 5 y de volea. Que nos viene bastante bien. Y el siguiente saque más 5 y volea. Lo que pasa es que es nivel 4. Vamos a ver al nuevo entrenador porque quizás nos cambiamos directamente de entrenadores. Vale, suizo Patrick Strayer. Vale, reflejo y precisión y juego de volea mejorado. Este tiene muy buena pinta. De hecho, este es muy interesante. Tenemos la bonificación de 20% de experiencia. Que está bien, pero no la necesitamos porque estamos a tope. Bonificación de atributo más 5 de reflejos. Y luego otro más de atributo que sería 5 de volea y 5 de reflejos. Y por último otro más que sería velocidad más 3. Volea más 5 y reflejos más 2. Tendríamos un poquito más de velocidad. Lo cual está bien. Juega 40 bolas en la red. Son un montón. Yo creo que a este tío, pues no lo voy a hacer, la verdad. Gana 2 partidos. Eso es dentro que cabe fácil. Realiza 25 saques cortados. Dentro que cabe es fácil. Lo que pasa es que serían más de 2 partidos, ¿no? Serían unos cuantos. 50 bolas con buena sincronización o mejor. Yo creo que también sería más o menos fácil. Lo complicado aquí serían las 40 bolas en la red. Eso sería lo complicado. Y yo creo que no me merece tanto la pena porque tardaría en pillar el tercer candadito. Como veis, en la parte derecha aparece el primer candado. Que además hay un recuadro solo. Que si queréis lo podemos comparar con este colega. O sea, donde tenemos el primero, que ya lo tenía como hecho por defecto. El segundo, que ya no es un candado, pero antes era un candado y tenía 2 cuadraditos, ¿vale? Como por ejemplo este, tiene 2 cuadraditos. Lo que pasa es que aquí lo tenemos con un verde, con una palomita, ¿no? Como se suele llamar. Porque lo hemos conseguido. Hemos conseguido 2 objetivos de los 4. Pero no hemos conseguido 2. Hemos conseguido 3. Por lo tanto, la tercera bonificación también la hemos desbloqueado. Falta la cuarta. ¿Por qué? Porque tenemos todavía que realizar esos 15 saques liftados. Personalmente creo que estamos ya muy cerca de realizar esos 15 saques liftados. Así que prefiero seguir con este entrenador que cambiar ahora mismo. Así que vamos a por el siguiente torneo. Somos nivel 7. Así que no vamos a mejorarla más. Ya sabéis que hay hasta nivel 20. De momento nos mantenemos en el nivel 7. Y poco a poco, cada torneo que vayamos jugando, a lo mejor aumentamos uno en nivel. ¿Vale? Si lo ganamos, si no lo ganamos, ya veremos. O 2 puntos de nivel como máximo. Volver al menú, mi jugador. Volver al menú de carrera. Vamos a verlo. Porque ganamos puntos en la temporada. 180 puntitos por haber ganado el torneo. Y también 3 puntos en la serie de Sintética. Que ahora veremos cómo estamos. Que obviamente, como hemos comenzado el año. Pues estaremos las primeras, ¿no? De esa serie. Y además las primeras, primeras. Porque no estaremos ni siquiera empatadas con nadie. Eso creo. Hemos pasado de ser el 80 a ser el top 80. De momento nos mantenemos. Va a costar subirnos un poquito al principio. Pero bueno, no pasa nada. De momento, pista sintética. ¿Dónde estamos? Pues la primera. La segunda era la de Colombia. Amanda Gutiérrez. Así que nada. Me he equivocado con Chile. Y o sea, dije Colombia o Chile. Y bueno, pues Colombia, ¿no? Al final la primera que dije realmente. Colombia y Chile. No, Chile no. Ecuador. Joder. Chile obviamente no es. No, la bandera es más diferente. Ecuador quería decir. Pues era Colombia. Vale. Vale, 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 vale. Pues de momento bien, ¿no? El ranking, ¿no? ¿Cómo va? Por cierto, en cuanto a ranking de temporada. O sea, de jugadora. Estamos en la 47. O sea, está bastante bien de momento, ¿no? Yo lo veo bien. ¿Y cuál es la número 1? Podemos verlo así a priori rapiduti. A ver, sí. Aquí está Serena Williams. Que ha ganado el Open de Australia. 2000 puntos que se lleva. La segunda, Carolina Kozniaki. Que jugó la final. Y estas que quedaron en la semifinal. Las dos rusas. Vale, pues venga. Vamos a jugar al siguiente torneo. Vamos a ello. Nos toca Kiev. Y de momento, por cierto. Tenemos que participar en dos torneos menores. Así que guay. Y ya luego podremos jugar los siguientes torneos importantes. Así que venga. Vamos a desbloquear eso. Y siguiente torneo importante. Pues serán estos de aquí. Lo que pasa que los eventos especiales. De momento. No hay eventos disponibles. Lo cual es curioso. Vamos a ello. ¿Quieres saltarte la preparación? Sí. No la vamos a saltar. Así le damos a esto un poquito más de dinamismo. Ya que, bueno. No sé si lo he comentado al final o no. Pero nuestro objetivo principal es ser top número uno. Y ya está prácticamente. No nos interesa los gran slam. No nos interesa nada. Nos interesa simplemente ser el top número uno. Llegar a ese top femenino. Y luego poder jugar un gran torneo. Que hay un torneo especial. Bueno. Vamos a darle a jugar siguiente ronda. Venga. Vale. Mientras va cargando voy hablando. Mierda. Se me ha olvidado otra vez el tema del sonido. Que creo que está muy fuerte. Sin habilidades especiales. Vole a 51. Reflejo 52. Vale. A ver si lo ganamos. No. Espero que sí. Pero como digo. Nuestro objetivo. El objetivo de Carolina. Es ser la número uno. Y al conseguir ser número uno. Podremos a final de año. Pues jugar el gran torneo del Big Four. Y diréis. ¿Qué torneo es ese? Pues ese es el torneo. Donde se mezclan. El top 4 mundial. El top 4 mundial. De momento. La chiquilla esta. Que sube a la red. Contra esta. No hemos jugado. ¿No? Sí. Yo creo que no. O puede ser que sí. No lo sé. Muy buen paralelo. Sí señor. Abriendo bien esa derechita. Y vamos a continuar. Venga. Vamos a ello. Buena. Y se le va. Vale. Me ha visto que me estaba colocando yo aquí en la silla. Y claro. Se le ha ido la bola a Pekin. Que imagino que se habrá escuchado la silla. Moverse. Porque suena que flipas. Creo que sí. Creo que a lo mejor jugamos con esta. A ver ese paralelo. Bueno. Tenemos que aprender ¿no? De los errores. Así que veremos si aprendemos de los errores. O no ¿no? De momento vemos que sube bastante. Tenemos ahí un paralelo. Que no ha estado tampoco mal. Así que venga. Saque el iftadete. Que me he rayado tío. Paramos bola un poquito. No voy a subir de momento. Ya subiremos. De momento estamos preparando el escenario. Para abrir mucho. Ojo que sube. La he visto de reojo. Y. Sub. Uf. Bolea todo. El globito. Vamos a terminar de subir. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Creo que sí. Creo que es bueno con esto ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. Creía que le iba a hacer el pasín antes. Y la verdad es que no. Bien. Uf. Vale. Ahí bien la volea. Y aquí bien también. Perfecto. Perfecto. Mola los rizos ¿eh? Buscamos el paralelo. Ahí está. Liftadito de revés. Y bien. Seguimos buscando el paralelo. Y lo encontramos. Cada vez mejor. Muy bien. Muy bien. Cada vez mejor. Ella sube. Nosotros también. Si hubiésemos hecho un buen primer saque. Bien. Angulamos un poquito. Protegemos el paralelo. Bien hecho. Bien hecho. Intento apretar. Globo. Y buen remate. Echamos el saque atrás. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo he intentado. Va. No está mal. No sube. Se ha chantado un poquillo. O sí. ¿Sí subía? No. Paramos antes. Sube. A ver el globo aquí. Y se nos va. Se nos va de paralelo. O sea. Se nos va de. Sí. De paralelo. Y de profundidad. Bueno. Vuelve a su posición. Bastante contenta. ¿Sí? Pues. Te voy a quitar la alegría de. De un boleón. De momento. Está siendo complicado. Cuatro. Bien. Bien. Aquí la tenemos. Oh. Red. Vamos. Madre mía. Qué tenés. Lo teníamos ganado. Ha dado en la red. Y ha entrado. Así que bien. No tiene suerte. Sunita. Chani. Creo que no. Creo que no habíamos jugado contra ella. ¿No? Contra Sunita Chani. Me sonaría. Sunita Chani. Bien. 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 Perfecto. Pues venga. Vamos a para el siguiente. El siguiente partido. El primero para empezar aquí en Kiev. Un poquito complicado. Vamos a por el segundo. Donde jugamos contra Gloria del Río. Curioso. Vale. Nivel no me he fijado bien. Ladies and gentlemen. It's time for the semi-finals of the Ukraine Championship. Here we go. Let's roll the players. Y ahí estamos. Vamos con nuestra cuadra. Vamos a ello. Lástima. Lástima. Tenemos que afinar muchísimo mejor el saque. La verdad. De momento sacamos a 137. O sea. Es que sacan a menos velocidad que yo. Colegas. Mira que yo saco mal y flojo. Vamos a subir. Subimos muy tarde. Guau chaval. Guau chaval. Venga va. Vamos. Poquito a poco. Bueno. Se nos va. No. Nos nos va. Venga. Dirigir un poquito la bola. La otra. Ay. Quería meter la profunda. Estaba demasiado metida en pista. La otra. Bien. Buena. Bien. 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 Metemos un plin de velocidad y ya está. Recordemos. Estamos jugando en máxima dificultad. ¿Eh? Y además estoy yo sin ayuda de ningún tipo. Que ya sabéis que a mí me ayuda muchísimo el tema del bote, por ejemplo. Y yo creo que me lo acabaré activando en algún momento. Pero bueno. Ahí está. Subimos. Bien. En este momento veo bastante lenta a la contraria. Creo que va a ser un partido fácil. Bien. Vamos a golear. Vale. Cuidado aquí. Buenísima. Buenísima. Tenemos una zancada increíble. Le dimos casi 1.90. Así que. Bien. Nos defendemos un poquito. Venga. Bolas cortas. De momento. Bolas cortitas, cortitas, cortitas. ¿Para qué? Para que avance. Y ahora buscamos la profundidad. ¿La hemos encontrado? No. Y se nos ha complicado bastante. Como veis. La táctica al final se nos ha complicado muchísimo. El paralelo que lo he visto. Lo he leído bien. Buena. Apretamos ahí. Vamos a subir. Buen revés. Bien, bien, bien. No era tan fácil. Perfecto. Y corre. Y de revés. Tendría que haberme invertido. No sé si se puede invertir en la boleta. Pero ahí me habría dado tiempo. Y la verdad que he estado bastante, bastante lento. Y no lo he hecho. 6-2. Vámonos. Venga, bolita. Bolita buena. Mira cómo hemos apretado. Ojo. Llegamos. No llegamos. Tarda muchísimo en salir. Tarda muchísimo en salir. Cuidadito. Bien. Nos invertimos. Y le pegamos fuerte. Con seguridad. Vámonos. Venga. Tranquilidad. Y aquí apretamos. Profundo. Dentro que cabe. Lojito. Para que tenga que correr a tope. Y ya fácil. La hemos mareado bastante. La hemos mareado bastante. Ahí lo hemos jugado. Muy bien. Hemos jugado cortito. Hemos jugado profundo. Hemos vuelto a jugar cortito. Bastante, bastante bien. Ahí está. Y boleamos. Bien esa bolea. Muy bien esa bolea. A ver si puedo abrir un poquito más esto. Cuidado aquí. Bien. Bien leído. Seguimos. Madre mía lo que acá paramos. Y no llegamos. El maldito globo. Muy pegada a la red. Pero también es verdad que salimos muy, muy tarde. Es el problema. Cinco puntos de partido. No hemos podido aprovechar nuestro saque último. Y aquí lo tenemos. Ya está. Ni voy para adelante. Ahí lo tenemos. Mira cómo gira. Ja, ja, ja. Como no. No hay la física. Sí. De la ropa. Del pelo. El público variado. Esto es lo que voy a hacer. El sudor. No. Es otro. Es otro level. Es otro level. La coleta. Andamos. No había ahí. ¿Nos cambiaremos el peinado? ¿Nos cambiaremos en algún momento el peinado? Ya lo tengo pensado. Pero será en un torneo muy importante. De momento continuamos. Vamos a por el siguiente. Siguiente ronda. La cual pues. Como veis. Es la final. Jugamos contra una de nivel 5. Yana Zdarska. Y no he podido ver. Sus características. Ahí estamos. Por momento. Top 80. Con 180 puntos. Hemos ganado nuestra semifinal. Al igual que esta. Y vamos a intentar ganar. Como veis vamos vestido de 3 style. Así que vamos a ver que tal. Vamos a ver que tal. Que ganas. Venga. Vale. La primera fuera. Compañera. Vamos a ello. A ver si podemos apretarlo. Y la segunda fuera. Está nerviosa. Está nerviosita. Ha llegado a la final. Pues nada. Está nerviosa. Vamos a ir apretando con el saque. Vamos a hacer un saque cortado. Iba a subir. Pero. Me he arrepentido. Y boleamos. Si señor. Muy pegada a la red. Perfecto. Vamos a empezar a buscar ya la T. Con un saque un poquito más potente. 157. Buah. Que buena. Y ahí ya no. Ahí nos pasa bastante bien. No pasa nada. Bueno. Los manos. Brazos enjarran. ¿No? Diciéndome cago en todo. Nos falta que mejorar. Pero es normal. Era complicado. Nos echamos hacia atrás. Tenemos un buen juego de. A ver esa cortita. Y aquí la tenemos. Hemos podido complicársela. Con una. Una bola algo más corta. Y más cercana a la red. Para que le cueste. Bueno. Desplazarse y bolear. ¿No? Confiamos bastante en nuestro revés. A una mano. Nos gusta mucho. Ahí está. Está muy al fondo. Vamos a buscar. Nuestra primera dejada. Y ahora simplemente. Dirigimos bien la bola y ya está. Buah. Bien. Bien. Bien jugado. Vamos a ello. Vamos con un saque cortado. Buah. Juega el paralelo. Y ahí. No tenemos más nada que hacer. No lo hemos podido. Realizar bien. Bien. 170 casi. 167. Nos gusta el saque. Estamos mejorando poquito a poco. De momento nuestro. Vamos a decir que nuestro récord es de 167 el saque. Y ahí nada. No había nada que hacer. La contraria. Con un buen saque. Y luego buenos golpes. Vamos a ver. Segundo. Segundo servicio. Uf. Gran segundo servicio. Lástima. Ese revés que se le escapa. Lástima por ella. Porque yo me alegro un montón. Bien. Bien. La dirección. Así que perfecto. Esa volea. A los pies. Vamos a buscarla un poquito. Buena. Buena. Y. Y se le va. Vamos. Estamos metiendo muchísimo presión. Es lo que vemos. Nosotros en la red. Bien. Buscamos el contrapié. Y cambiamos de sentido. Que no llega. Se llega. Y se me va ahí. Me he puesto nervioso. Muchas cosas en la mente. Que hacer. Que hacer. Pues no había que complicarse mucho. Bien. 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 Muy bien. Se la hemos puesto demasiado fácil. Así que. Ojo. Llegamos a bolear. Y. Que dice loca. Ojo. Bola cortita. Madre mía. Que boleón. Acabo de hacer. Vaya boleón. Acabo de hacer. De locos. De locos. 167. Me encanta esa volea. La verdad. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que creía que le iba a rematar. Bueno. Pues no la he podido rematar. A ver ese revés. Que buena. Y provocamos el fallo. Bien. 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 Patinamos un poquito. Y. Vamos. Pues. 6. 10. Eh. Ni tan mal. La verdad. Ni tan mal. Esta cual va a ser. La volea dejada. Entre comillas. No. El pase. El tagón. Bueno. Está bien. Vale. Vamos a ver el entrenador. Donde hemos completado ya todo. Aunque lo completamos. En el anterior partido. Así que. Así que bien. De momento nos mantenemos con este entrenador. Que nos está yendo bastante bien. Ya luego cambiaremos. Y vamos a ver que tal. ¿No? De momento como veis. Bueno. Pues. Ojo. En. Somos una gran joven promesa. Solo digo eso. Vamos a volver al menú de carrera. Y vamos a ver un poquito también. Como se ha actualizado todo esto. En febrero de 2011. Vamos. A ello. A ver que tenemos. Nosotros ahora mismo. Hemos jugado en la. En la sintética también. Así que en la sintética. Tenemos que estar. Estupendamente. Tenemos unos cuantos fans. Hemos pasado a novato. Podemos jugar torneos importantes. Y ahora hay que ganar cuatro torneos menores. Entiendo que ya tengo dos ganados. Y participa en dos torneos importantes. Y conseguir tantos fans. ¿Vale? Pues. Vamos a participar en esos dos torneos importantes. Marzo 2011. Me gusta mucho. Esa fecha. Ya sabréis por qué. ¿No? Porque salió este juego. Este grandísimo juego. Mensajes. No están igual los mensajes. Ahora mismo queremos ver. Las opciones para. Bajar un poquito el volumen. Que tampoco lo puedo hacer desde aquí. Eso está bastante mal hecho. Por la parte del videojuego. Pero bueno. No pasa nada. Lo haremos para el próximo capítulo. Y nivelaré un poquito mejor. Los. El volumen. Bueno. Serena Williams se mantiene con 2000. Y creo que porque en febrero. Hay un torneo de estos. Que son de. Como para los fans. O algo así. ¿No? Nosotros pasamos al top 45. Hemos pasado del 80 al 45. Pasando a Selena López. Mexicana. Y bueno. Bastante bien. ¿No? Todavía aquí hay unos cuantos con 400. Así que ojo. Cuidado. Porque otros 180 puntos. Como mínimo. Pero pueden ser más. Podrían ser el doble. 360 en un torneo importante de esos. Podría hacerlo. Nos pondríamos de todas formas con 500. ¿Cuánto? 540. ¿No? 540 en un torneo menor. Nos pondríamos en la top 36. O 540 serían 600, 700 puntos. ¿No? Si no me equivoco. O por ahí. Nos pondríamos por aquí. ¿No? El top 30. Top 30. Top 22. 23 que diga. Bastante guay. Bastante guay. ¿Vale? Vamos a verlo entonces. Tenemos el siguiente torneo. Obviamente descanso. Podríamos hacer duelo de entrenamiento. Si quisiéramos. Cosa que no creo que haga. Y el siguiente torneito sería el de Barcelona. Lo cual pues mola bastante. Tendríamos ahí tierra batida. Y serie de Europa. Ahora vamos a ver la serie. Tenemos aquí una que tenemos que ganar. Que sería la de Munich. Este sería nuestro primer torneo importante. En el que jugaríamos. Y luego el segundo torneo importante obligatorio sería aquí. Así que bueno. Si lo ganásemos ya sería la leche. No creo que lo gane. Y la serie de Estados Unidos no creo que la juegue. ¿No? Porque ganar tres series sería bastante complicado. Y además de que ya vamos bastante por debajo. En cuanto a la serie de Estados Unidos. Aunque parece que solamente hay dos series Estados Unidos. No. Hay tres. Pero bueno. Este es un torneo de uno. Podríamos jugar la serie de Estados Unidos también. Ojo. Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. De momento jugaríamos estos dos torneos obligatoriamente. Y la serie de Estados Unidos. A ver. Este lo vamos a jugar. Porque para no jugar ninguno. Jugamos la de Estados Unidos y tan tranquilamente. ¿No? Por otra parte. Todavía no tenemos ningún evento especial. Ni cosas así. No entiendo yo por qué. La verdad. Y el ranking. Otra cosa que yo quería ver. Bueno. Sería la Julian Tal. Ok. Eso ya lo hemos visto. Nosotros hemos ganado en... ¿Dónde hemos ganado? En pista sintética. Así que tenemos seis puntos. Mientras que Amanda Gutiérrez tiene tres. Lo cual es bueno. Lo malo es que tendríamos que ganar. O sea. Lo malo es que nos puede quitar. Por así decirlo. El... El ranking. ¿No? O sea. Si nosotros ya no jugamos ningún torneo de pista sintética. Y Amanda juega uno y lo gana. Se obtiene tres puntos. Por lo que se pone con seis. Lo que no sé es si me la quitaría o no. No sé cómo funciona. Espero que no. Amanda Gutiérrez, por cierto. Vamos a informarnos sobre esta. Porque a lo mejor va también por el ranking. Claro. Ranking 67. Bueno. Yo espero que el desempate sea por ranking. Y si es por ranking. Nosotros estamos... El 45 en la temporada. Pero el 80 todavía en el ranking topspin. Mientras que la otra pues estaba en la... 67, ¿no? O por ahí. ¿Esta era? No lo sé. No sé quién era. Pero bueno. Que necesitamos muchísimos puntos. No sé. Va a ser complicado. En fin. Lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Chau. Chau.